7 de la mañana, sábado, Nashville, Tennessee. Es la bomba más grande que existe en la zona residencial para tirar concreto. Es una bomba de 73 metros de alcance. El día de hoy estamos tirando 120 yardas mínimo. Es un total de 12 camiones. Cada camión trae 10 yardas de concreto. Estamos utilizando concreto del 3500. Es una bomba tan joven cercena. 써 Mississippi, estaba jugando, este acDA se mantiene 30-1 yardas de concreto. Esta bomba me colocé mont momento en el centro de concreto. Su connaître este aczk avantal va azonya. Y afluo. Lo darpada una buca cifra de fatid immune a megavir. Máscusto de cumpleaños, Otro el número 1 en el bar del bar de crecimiento la palabra debe ser benefits. Estas son las áreas de los garajes Este edificio es igual que ese Estos son los garajes Estos de aquí Esta es la subida al garaje que se va a hacer luego Porque hay que hacer las conexiones del agua El drenaje Y de la luz Estas son las que en otros lugares se conocen como Zapatas, fundaciones Es lo que va a sostener el peso de la casa Todo el peso de la casa va a descansar aquí Y ahí Por eso es continuado Estos muchachos tienen aquí desde las 5 de la mañana Así pasa cuando no lo quieren uno en su casa No, es que son bien chambiadores Está mi camarada preparando La siguiente tanda de tortilla Y ocupado Y ocupado en la colonia tenemos Concreteros tirando Concreteros formeando Y fraymeros En aquel edificio allá Están listos para poner La cobertura La cobertura por afuera Acá los camaradas ya andan barroteando Es un baile Muy bonito en la construcción Cuando andan barroteando X Super Y Y Y ¡Vamos! ¡Vamos esperando el siguiente camión! Estos están furgando el otro para que no haya aire. Y aquí está el operador de la grúa. ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Aquí está el otro grupo de concreteros formeando. Ahí va mi compa el fremero a llevar material. Esto se terminó ayer. El equipo trabaja, nomás yo no. Aquí es donde andan los fremeros también desde la mañana. Alistándose porque ya van a empezar a tapar. Hay Andes ahí escondiéndose porque es lo único que no trabaja. Por eso es lo único que trae chamarra. Este es otro de la música aquí en la construcción. La música de las pistolas. Y las pistolas sonando, tocando. Entonces enojan los patrones. Este es el techo. Este es el techo que ya les estoy enseñando cómo lo hace. Este ya ha terminado. Bueno, no ha terminado. Está dando falta el plywood. Van a empezar a hacer el plywood ahora. Para hacer el plywood hay que acarrearlo para que empiece a quedar así como ese lado. El otro lado ya está todo el frente tapado. Nada más cortar ventanas. Y ahí se la van trayendo los muchachos. Así se la pasa uno en la construcción aquí en Nashville, Tennessee. Despertando a la gente que ya vive aquí. Una raya más al tigre.